¿Qué es lo que se otorgó? Este 5%, ¿para quién está destinado? Está destinado para los trabajadores hoy de educación y de salud. Por lo general, este aumento dado a los docentes es el testigo, digamos, en base a esto, ¿se os toca el resto? Sí, siempre la paritaria, cuando se aprueba a docentes, es el porcentaje que ya marca a las otras entidades, los aumentos, como al hospital, a las centralizadas, ya educación marca el porcentaje de aumento hacia los demás, ¿no? ¿Y los demás están de acuerdo con este aumento? Bueno, este es un aumento de que se ha planteado que a partir de ahora, de la apertura de esta paritaria, se iba a pelear un aumento de no menos de un 15%, un 10%. Y bueno, el gobierno ofertó un 4%, un 2% era en julio, un 2% en octubre, y no convencía a las entidades gremiales, y había 900 pesos para noviembre y 900 pesos para enero, la cual fue rechazado. Y en la próxima reunión de todos los dirigentes gremiales en la mesa de discusión, se ha llegado a un acuerdo, sí, de un 5%, pero a partir del primero de julio. ¿Pero un solo pago? Un solo pago, el cual va a quedar marcado más un 25% que se había logrado en el primer semestre, un 30%, ya hasta el 31 de diciembre. ¿Cuánto es el monto por única vez? Son tres cuotas, de noviembre, diciembre y enero, de 975 pesos, que harían un total de 2.925 pesos pagaderos en tres cuotas. Y bueno, es lo que se ha conseguido, y también hemos planteado el tema de los trabajadores del hospital en salud, en donde se ha llegado a un acuerdo con el ministerio, que los compañeros trabajadores que estén con planta temporaria hasta el 31 del 12 del 2013, van a concursar para pasar a planta permanente. Tendrán que inscribirse hasta el día 6 de noviembre del año 2015, fecha tope, para que se realicen los cursos, para que puedan pasar a planta permanente. Así también te cuento de que hemos trabajado con la gente que se encuentra prestando servicio como monotributista en el Hospital Joaquín Castellano, en donde hasta diciembre van a estar como monotributista, y a partir del 1 de enero del año 2016, los compañeros van a ser contratados con locación de servicio, en donde van a tener ya todos los beneficios que vienen gozando a los trabajadores dentro de la salud pública.